Y bueno, faltando días para la celebración del Super Bowl, se conoce más sobre cómo se garantizará la seguridad en este mega evento deportivo. A los efectivos que velarán por el buen desarrollo del encuentro están los miembros de las Fuerzas Caninas de la TSA, sus compañeros fieles y muy inteligentes. Así es, Nicole. Ellos son oficiales caninos adiestrados en San Antonio, Texas, para poder detectar explosivos. Estos perros serán desplegados durante el fin de semana en varios aeropuertos del país para reforzar la seguridad con motivo de este Super Bowl, cuya sede es el Estadio SoFi de Los Ángeles, California. Mi problema es que cada vez que veo uno de esos caninos en el aeropuerto, lo quiero saludar y no se puede. No se puede, no se puede. Hay que verlos de lejecitos porque son oficiales caninos haciendo un trabajo muy específico. Están trabajando, sin duda.